Música Se acerca el momento de elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en nuestro país. Y aquí en nuestro distrito de Medellín no es ajeno a los riesgos que pueden haber en esta jornada. Para eso estamos con Marta Gómez de la Misión de Observatorio Electorales de Acá de Antioquia. Doña Marta, bienvenida y cuéntenos cuáles son los riesgos que puede haber aquí en nuestra región. En Colombia tenemos 166 municipios con riesgo, de ellos 33 están en Antioquia, sobre todo en la zona norte, nordeste y bajo Cauca y algunos municipios de Urabá. Medellín tiene hoy riesgo extremo, tanto en fraude electoral como riesgo por violencia. ¿Qué contamos ahí? Contamos los elementos que tienen, que permiten generar el fraude, por ejemplo, la participación atípica, los votos nulos, la baja participación, la presencia de grupos armados ilegales, las acciones de esos grupos armados ilegales en territorio, los ataques a la libertad de prensa y, por ejemplo, el problema de estrazamiento de las personas para que no puedan votar. Marta, ustedes presentaron hace poco un mapa de riesgos electorales. ¿Eso en qué consiste o cómo lo podemos ver? Nosotros hacemos mediciones permanentemente y hacemos un corte antes de las elecciones, donde revisamos cinco categorías en fraude electoral y cinco categorías en violencia. En violencia revisamos la presencia de grupos armados ilegales, el accionar de los grupos armados ilegales en territorio, el desplazamiento de las personas, el ataque a los liderazgos sociales y el ataque a la libertad de prensa. En fraude electoral miramos los comportamientos atípicos de la participación, los votos nulos, los votos manuales acabados y la transhumanidad electoral, que en este momento lo tenemos. Este mapa lo que muestra es que con esas categorías revisar dónde están los riesgos electorales y qué tenemos que hacer nosotros como MOE y las autoridades electorales para cuidar las elecciones. Lo pueden descargar de la página de la MOE, moe.org.es. Bueno, Marta, ¿cuál es el papel de la misión de observación electoral en las elecciones? Nuestro papel es cuidar que las elecciones se lleven bien. Para eso tenemos 35 organizaciones en todo el país y aquí en Antioquia vamos a tener casi 300 observadores en todo el departamento revisando que en efecto podamos tener unas elecciones que sean acordes con lo que necesita la democracia. Marta, démole una reflexión final a esas personas que van a votar en estas elecciones. Mirar muy bien, si yo quiero a este candidato, ¿cómo voto por él? Entonces, hay páginas como la nuestra de la MOE, páginas como la registraduría en que tenemos videos donde les enseñamos a votar. Es muy importante conocer los tarjetones antes de llegar para evitar que nos dé miedo y que marquemos mal el tarjetón. Y por último, los invitamos a todos a que denunciemos cualquier delito electoral en nuestra página www.pilasconelvoto.com que ahí estamos recogiendo cualquiera de las denuncias que ustedes tienen como ciudadanos y ciudadanas frente a estas elecciones. Así es, pilas con el voto. Ejercamos nuestro derecho al voto con conciencia y orden este 29 de octubre. Porque el Consejo somos tú y yo.